Buenas tardes, yo quiero quejarme porque aquí me molestan mucho, son muchos amigos, pero me molestan mucho. Buenas tardes, mi nombre es Catalina. Me quejo de la ley del Ministerio de Educación, que a esta niña, porque le faltan ocho días para entrar a clases, no me la reciben, y eso es injusto. Le hago un llamado a la Presidenta Laura Chinchilla, que así como votamos por ella, nos atiende a esta queja. Muchas gracias. ¿Por qué no colaboramos con el medio ambiente? ¿Por qué todavía andamos en esas campañas y todavía seguimos tirando botellas y todo en los ríos y en las calles? Muchas gracias. Buenas, yo me llamo María Eugenia Herra, yo vivo en urbanización El Aurel, de Guararí. Me quejo que la Municipalidad de Heredia quedó sacando las aguas negras y los engañó, bajaron las aceras y así las dejaron. Buenas, yo soy Corina Díaz y soy de Guararí. Yo me quejo porque las televisoras dicen que nosotros somos malos y nosotros somos muy buenos. Gracias. Mi nombre es Fernando García. Yo me quejo en un hueco que tenemos aquí, de entrando a la Universidad de Heredia. Ese hueco ya tiene año y medio de estar ahí, si no más. Pero ni la Municipalidad, ni el Gobierno hace nada por ese hueco. Es media carretera. Oscar Arias supuestamente lo declaró. O sea, no lo pudo hacer. O sea, patrimonio nacional. Mi nombre es Roberto Solano. Yo me quejo que la única provincia de Costa Rica es Heredia, que no tiene terminal de buses. Andan regados por todo el agua. Gracias. Yo me llamo Ana Cecilia. Yo vivo en el Palmar de San Rafael de Heredia. Yo me quejo porque los guardias de aquí no pueden entrar porque me echan afuera. Y no puedo porque mi mamá está enferma. A veces me llevan con plata y nadie me da nada. Y aquí también Laura Chinchilla, que les ayude a los pobres. Me ayude, a lo mejor también la ayude. Me quejo de este mercado que todo está muy caro. Bueno, yo me quejo de los presidentes que tienen el área de Talamanca en Abandonado. Así que le pido a Laura Chinchilla que cree un país en desarrollo. Buenas. Me quejo del galán porque no vino a visitarnos aquí al mercado. Nos estamos esperando. Gracias. Buenas. Yo soy Cecilia Chavarría. Me quejo de que Oscar, mi hijo, solo andara en los buses para arriba y para abajo. Gracias. Yo me voy a dar un saludo a mi papá. Yo no me voy a quejar de nada. Yo me quejo de los políticos que prometen en campaña un montón de cosas para las comunidades y no cumplen. Es de eso me quejo yo. Hola. Un saludo para mis amigos, los sordos, todo Costa Rica. Gracias.